Vean las bellezas de las aceras tan bellas aquí en Mérida, unas aceras hermosas y los árboles bellísimos, miren como acaban con las calles, miren estos árboles, esto es una belleza, esto es una obra de arte, esto es una obra de arte incalculable de valor, esto vale toda la plata del mundo, esto tiene yo creo que debe tener como unos 30 años. Pero esto es una belleza, esto desastre de las aceras en Mérida, esta vaina es una maravilla, miren como acaba la carretera, miren como acaba todo, y todo el mundo feliz, todo el mundo feliz con estas aceras tan bellas, anahornadas, esos huecos que joden, pero bueno, pero es una maravilla, esto es una escultura a nivel mundial. Si, a nivel mundial, esto es un arte, un arte, un arte, un arte, vea usted, ah, en plena avenida, pero nadie se da cuenta del madre desastre natural. Yo no sé quién le compete esto, pero, pero para los abuelos, para la gente mayor, producto mayor, bueno, están desfasados.